Arrancamos con toda la información del día de hoy. Los legisladores del estado de Kansas están discutiendo dos propuestas separadas para poder bajar el impuesto sobre las ventas a los comestibles. 12 senadores están patrocinando una propuesta para ofrecer a los votantes una enmienda constitucional que reduciría el impuesto sobre las ventas a cero por más de tres meses. Uno de los patrocinadores, el senador demócrata Tom Holland, comentó que los electores necesitan tener una voz en la forma en que el estado maneja sus políticas fiscales. A diferencia de muchos otros estados, el estado de Kansas cobra un tipo de impuesto sobre las ventas en comestibles y la tasa se incrementó el año pasado al 6.5%. La propuesta reduciría el impuesto al 2.6%.